Una importante porción de la generación política de los últimos tiempos está muy preocupada por los jóvenes ni, los que ni estudian ni trabajan, algunos porque realmente no encuentran la motivación, pero la gran mayoría porque no tiene las posibilidades, las herramientas como para seguir estudiando o para conseguir trabajo. De eso hablamos ahora con Pablo Lamberto, que es el Secretario de Juventudes, y se adelantó, ¿cómo estás Pablo? Gracias por venir. Gracias a usted. Se adelantó un programa de becas, Pablo, contanos, se llaman las becas de la reforma. Exactamente. El día 14 de junio lanzamos el programa de becas junto al gobernador Miguel Lipchik, que la idea era ponerlo e implementarlo en el 2017, pero en el marco del aniversario de la reforma universitaria nos parecía importante dar esa buena noticia, esa iniciativa para el 2017, pero bueno, ahora gracias también a una definición del gobernador de poder ponerlo en funcionamiento ya en el 2016, debido a varias cuestiones fundamentalmente que tienen que ver con la economía, de alguna manera poder apostar y fortalecer a los estudiantes fundamentalmente del interior, que tienen ya del vamos un gasto extra que es tener que trasladarse para poder estudiar. ¿En qué consisten las becas, Pablo? Las becas consisten en sumas económicas, esos montos mensuales de 1.500 pesos mensuales durante 10 meses, en este caso puntual se adelanta para los meses de octubre, noviembre, diciembre, se ponen en funcionamiento ya ahora la inscripción, se abre el día lunes y el tiempo está el 31 de agosto para poder inscribirse. Vamos a ver la placa con los requisitos que tenés que tener para acceder a estas becas de 1.500 pesos mensuales que de alguna manera te ayudan en una asistencia. A ver, vemos las becas, vemos los requisitos, perdón. Son 1.000 pesos, 1.500 dijiste vos, Pablo. Sí, son 1.500. Ah, son 1.500, ahí está, teníamos la información de 1.000, son un poco más, un 50% más. 1.500 para estudiantes universitarios y terciarios. Los requisitos, ser de Santa Fe, tener hasta 29 años y vivir a más de 40 kilómetros del lugar de cursado. Bueno, ahí está. Esos son algunos de los requisitos, entonces, para poder acceder a esas becas y a partir de las transmitidas. ¿Cómo hay que hacer para tramitarlas? Hay que inscribirse a través del portal del Gobierno de Santa Fe, que es santafe.ar barra becas reforma. Y también aclarar que es fundamentalmente para aquellos estudiantes que estudian en institutos terciarios públicos y universidades públicas. Nosotros, de alguna manera, es focalizado el beneficio, intentamos de alguna manera fortalecer lo que tiene que ver con la educación pública. Claro, claro, porque si no, en universidades privadas ya con eso se te va la parte de la cuota, porque son mucho más caras las cuotas para estudiar en lugares privados. Pablo, bueno, esto por un lado que tiene que ver con las becas, pero hablábamos también de empleo joven. Ustedes tienen, ahora van a lanzar una serie de charlas para justamente facilitar las herramientas. Sí, exactamente. Creemos que es una temática compleja que, como Estado, en nuestro caso, un Estado subnacional, lo cual también con ciertas herramientas que no manejamos, por ejemplo, el tema de la macroeconomía, pero creemos y lo tenemos analizado y esto lo trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que realmente es una problemática fuerte el tema del empleo joven. La mayor cantidad de ausencia de empleo tiene que ver con los jóvenes y fundamentalmente con la calidad de ese empleo. Si hay algo que tenemos detectado que son los jóvenes los que, de alguna manera, son los que más sufren la precarización laboral, son los jóvenes que, de alguna manera, tienen un empleo mal remunerado o informal, entonces estamos, de alguna manera, empezando un proceso de diálogo con especialistas, con la sociedad civil, con los gremios, con los empresarios, a través de la responsabilidad social empresarial, buscar entre todos, porque creemos que abordar integralmente este problema, que no solamente se aborda desde la cuestión laboral, sino hay un entramado social que también hay que abordarlo, por eso también estamos convocando al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Producción, para poder construir, de manera conjunta, una propuesta integral para que aborde la temática del empleo joven. Disculpame, Pablo, yo me quedé en el tema de las becas para los estudiantes. ¿Cuál es el otro filtro, aparte de que estudien en la universidad pública y que no tengan más de 29 años? Te pregunto por qué hago este cálculo. Estudiantes del interior en Rosario debe haber cerca de 30.000, 40.000, si no me quedo corto. Exactamente, bueno, los requisitos, insistimos, esto es una primera etapa del programa, que de alguna manera no es, no funciona el problema de fondo, es mucho más complejo, pero va destinado a estudiantes que iban a más de 40 kilómetros de distancia, que estén para los primeros 3 años de la carrera, de alguna manera busca focalizar a los primeros 3 años de la carrera para, claro, trabajamos el tema de la deserción, insistimos con el tema de los institutos públicos, sea terciarios o sea universitarios, insistimos, esto es una experiencia inédita, no hay de experiencias de estas características en otras provincias, hay algunas, pero no con este monto, de becas mensuales de 1.500 pesos, porque generalmente, sobre todo en el caso de las universidades, se busca acompañar a través del presupuesto nacional, pero bueno, nosotros entendemos el sistema educativo de manera integral, por eso... Pablo, de acuerdo a lo que te decía Daniel, tienen hecho una estimación más o menos de a cuántos chicos pueden llegar a acceder, ya deben estar entrando a la página web La idea en esta primera etapa es acompañar a 1.000 estudiantes que sean los que más... Ay, está subiendo, primero para 1.000 y después seguirás... Exactamente, así con la cuenta de 10.000 estudiantes, digo, como mínimo la solicitud van a tener, son 150 millones de pesos por mes, son más de 1.500 millones de pesos al año y en el presupuesto, viendo por cómo recortan en otros lados, digo, viste... Son 1.000 becas de 1.500 pesos mensuales en esta primera etapa con la idea de ir fortaleciendo este proceso Gracias, eh Gustavo, nos vamos a la pausa, ¿con qué?